Ante todo, agradecerle a Manuel, a Ramón, a todos los parranquilleros que han luchado por lograr los Juegos Centroamericanos y del Caribe en nuestra ciudad. Agradecerle también a nuestros deportistas que nos acompañan hoy aquí, a los directores de las ligas. Yo tengo un solo mensaje, y es si se puede. Se puede lograr conocer a los parranquilleros. Lo que quiero que sepa el país es que aquí estamos unidos todos. Nuestra alcaldesa, el señor, las ligas específicas, los deportistas, aquí en el Atlántico, los empresarios, los sectores sociales. Aquí todos estamos unidos para conseguir esa sede. Y yo creo que con el favor de Dios la vamos a conseguir. Y quiero decirle bien, que Barranquilla sí está preparada para los mejores. Barranquilla está preparada porque Barranquilla tiene una infraestructura de todo tipo. Barranquilla tiene una infraestructura de hoteles, Barranquilla tiene hospitales. Barranquilla tiene todos y cada una de las cosas que se requieren para poder sacar adelante esos Juegos. Cuando terminen esas obras que la alcaldesa está haciendo, vamos a tener una mejor movilidad también. Ahora ustedes ven un poco de caos por las obras, pero cuando eso se termine, también vamos a tener una buena movilidad. Pero además de eso, Barranquilla tiene otro tema. Barranquilla tiene una posición geográfica inigualable. Un agente muy especial. Pero quiero decirles algo. Hacer esos escenarios no demora mucho tiempo. Hacer esos escenarios no es tan complicado como la gente se cree. Quiero comentarle algo rápido. En el caso del Uruguaco, por ejemplo, en el tema de deportes náuticos, en una ocasión. En el tema de los deportes náuticos, por ejemplo, ahí hay un parador que ya está próximo a terminar en junio. Hay también un estadio de béisbol que se va a terminar también, por favor, en junio. En el tema de los deportes náuticos, por ejemplo, nosotros podríamos comprometernos a arreglar el tema del Uruguaco para que eso sirva para los deportes náuticos. Inclusive, no se requieren recursos del Estado porque hay para los deportes náuticos. Yo no sé si el Parque Muti, por ejemplo, pueda servir para algo y se pueda hacer algún escenario allí. Ya eso va a salir ahora en dos meses también, la licitación del Parque Muti. Si ahí podemos cambiar un poco las cosas y también poder incluir un escenario que pueda servir, ahí también podríamos hacer eso. Yo creo que siempre las ciudades reciben una inyección muy importante de los gobiernos nacionales. Cuando esto se da, el presidente ha dicho que está en disposición de hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entre todos, unirnos por encima de cualquier tipo de tema, unirnos para poder sacar adelante esta nominación y para poder tener los Juegos Centroamericanos en el Caribe. El mensaje es, en lo que podamos humildemente ayudar, estamos para ayudar, estamos para servir y estamos a sus órdenes, señor Alcaldesa, estamos a sus órdenes, señor Manuel de la Rosa, para poder trabajar unidos por el bienestar sin ningún tipo de prevención. Ese es lo que me gusta.